Lo importante que es celebrar los 60 años de la Arquidiócesis en el curso de la Universidad. Estamos justamente iniciando un año jubilar por los 60 años de la Arquidiócesis. Y otra parte muy importante también es que estamos retomando los Juegos Morales, el concurso estatal de poesía, que justamente estamos, gracias al apoyo y valor del maestro de los palazos del Ayuntamiento y así de todo el equipo del ITAC, estamos regresando a este concurso para el cual nos va a ir a consultar el maestro de la Arquidiócesis Pinoza. Y nuevamente muchas gracias por asistir. Buenos días, saludo a los vientos de los bibliotecas. Gracias por presentarnos acá en este espacio. Feliz. Gracias. Gracias. Gracias a todos estos eventos. Entonces, continuar con el tradicional con los plurales de San Marcos, con un poemario para los escritores, los poetas y afanecos, tiene un alcance estatal, hay que enviar el poemario, con un niño de 40 cuartillas y un máximo de 80. Entonces, hay un estímulo mixto de 15 mil pesos, 8 que provee el municipio de 7 que da el Estado, que es 15 mil pesos y da el monto del premio para el ganador. Entonces, pues las convocatorias están ya impresas, hay que participar con ese idónimo y en una pinta aparte, sobre cerrado, deberá ir la identificación del autor. El texto, el poemario, debe contener en la primera página, que corresponde a los dos plurales de San Marcos 20-23, el título del poemario, la fecha y el sello. Junto a este sobre donde va el manuscrito, la clica, como expliqué, sobre cerrado, donde vienen los datos del autor, que se abrirán a la mano del ordenador, los demás se eliminan. Y habrá un jurado que es por precios seleccionar para esto, que es una de las primeras veces a nivel del concurso, es que ahora habrá una gratificación económica para los que sean jurados. Para cada uno de sus tres miembros del jurado, habrá jueces, en total, se crecía, se respeta, se guarda, y nada más se habrá, se abre cuando sea el resultado del concurso, cuyo protocolo de premiación va a ser el 24 de abril. A través de los medios y de las páginas, tanto de las diócesis como del instituto, se dará a conocer, cuando se conozca el resultado, a más tardar el 19 de abril. Entonces, este es, en cuanto al premio, ¿en qué participamos nosotros? Bueno, con la tradicional y ya muy generada idea de que el pueblo participa a partir de las ocho de la mañana, en el mero día, con la ensalta de flores, en el atrio, en el atrio, en el parque, en el parque, en el parque, en el parque central de la presidencia municipal, para partir de ahí y estar en sintonía con el horario a la hora de la misa, a las doce de día. En este traslado de las flores, de la ensalta de flores, del somé, participa el presidente y gran parte de los integrantes del camino. Entonces, y con todos los participantes, los ramilleteros que participan en esto, entonces es gente de la etnia sobre, de las mayoronías. En esto participamos, participamos también con las marimbas en distintos horarios, y en algunas otras cosas de premiación que aquí con Jorge Iván hemos ido diseñando, y creemos que esto va a ser un día. Yo le dejaré a él para que explique los demás eventos que tienen que ver con este, con el día, el primer día y días antiguos, ¿no? Nos da mucho gusto saludarlos y invitarlos a estas próximas fiestas de San Marcos, patrono de la ciudad de Tuxla y de la arquidiócesis de Tuxla. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que Dios nos permita celebrar estas fiestas en este marco del trienio jubilar hacia los 60 años de la arquidiócesis de Tuxla. Nos da los gracias, nos vamos muy, nos sentimos muy agradecidos y les externamos también a ustedes. su presencia es muy grata para nosotros, porque nos van a ayudar a compartir esta invitación a todo el pueblo. Bienvenidos. Es importante hacer conclusión que el día 16 comenzamos con una magna procesión que sale del Parque Bicentenario, a punto de las 5 de la tarde. Ahora tenemos la idea y el propósito de que nos acompañen los decadatos, las parroquias de la ciudad y algunos movimientos de la diócesis para hacer también un motivo muy importante que es ganar la indulgencia. El Papa Francisco ha concebido por esta fiesta de los 60 años de la arquidiócesis que las peregrinaciones y quien atraviesce la Puerta Santa de la Catedral con ciertos elementos que ya se nos especifican, ganan las indulgencias plenarias pero es una indulgencia plenaria que el Padre consigue. Sí, pues son gracias y bendiciones especiales de parte de Dios a través de la Iglesia que podemos ganar nosotros con ciertas condiciones que hay que cumplir, hay que peregrinar ya sea de manera personal o como familia o grupo o parroquias y llegar en peregrinación a las iglesias designadas, entre ellas la Catedral de San Marcos se les recibe de parte de la Catedral a través de un equipo, se hacen oraciones especiales, se peregrina con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se hacen cantos y se llega y se participa en la Santa Eucaristía y para eso se necesita estar en estado de gracia para poder comunicar y poder aplicar las oraciones pidiendo por la salud del Papa Francisco, rezar el credo, que son las verdades de la fe en las que creemos nosotros los católicos comunicar y ofrecer la comunión con esta intención, son gracias especiales que Dios nos concede para el perdón de nuestros pecados, lo podemos aplicar por nosotros y también por nuestros hermanos difuntos y estos tres años que estamos en este trienio, hacia los 60 años, de la arquidiócesis se conceden estas indulgencias plenarias las veces que querramos ganarlo, podemos hacerlo